Desde los sombríos recovecos de las cavernas, hasta la asombrosa vida del mundo subacuático, llegó la hora de disfrutar de esta popular tendencia en juegos que arrasan las salas de casinos, con las slots de video Video Real Edge. No se pierda este novedoso concepto, en el que usted tiene el verdadero control del monto de sus premios. Primero, elija uno de dos emocionantes juegos base. En Blood Life Legends, se adentrará en un mundo de vampiros lleno de criaturas del reino de lo supernatural. Aúllan los lobos y los cuervos remontan vuelo, mientras usted se relaja y recoge sus ganancias. Si logra alinear los símbolos correctos, acumulará importantes premios. Si el misterio y la oscuridad no son sus favoritos, sin duda quedará complacido con una aventura acuática en lo profundo del mar. Tully's Treasure Hunt presenta a la adorable Tortuga Tully y a su graciosa banda de amigos subacuáticos. Mientras los peces y crustáceos se deslizan frente a usted, podrá obtener grandes premios alineando la mayor cantidad posible de símbolos Tully. Los dos juegos ofrecen dos bonus. Podrá ver ascender rápidamente sus créditos durante el bonus de juegos gratis o demostrar su habilidad en el bonus Tully's Treasure Hunt. O el bonus coleccionista de las cuevas, donde los premios dependen enteramente de usted. Dos o más símbolos de bonus lo activan. Si selecciona el bonus de juegos gratis, simplemente relájese y observe cómo se acumulan sus créditos. Si se siente a la altura del desafío, tome firmemente el joystick y prepárese para timonear rumbo a monumentales jackpots. Elija un camino y recoja el tesoro a medida que avanza. La cantidad de artículos que acumula en su recorrido determina el monto que gana. Y si elige la ruta correcta, podrá también llenarse de riquezas, ya que cada camino conduce a cofres con tesoros de diferente cuantía. Llegue hasta el final y podrá chapotear en una merecida recompensa. Ya sea que prefiera los oscuros recovecos de la cueva de un vampiro o el brillante paisaje marino del fondo del océano, Video Real Edge no lo decepcionará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!